En Nicaragua continúa desarrollándose la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 en varias etapas etarias en los distintos centros de salud y puntos habilitados por el Ministerio de Salud. Según el reciente informe brindado por el gobierno, continúan avanzando en las metas propuestas para el 5 de noviembre. Tenemos un 40.6% de la meta cumplida en relación a las hermanas embarazadas, puérperas y lactantes desde el 13 de octubre. Y tenemos un 11.9% de la meta de la población infantil entre 2 y 11 años y un 15.7% de la población de 12 a 17 años. Y de 18 a 29 con Sputnik-Lyton, 16% de cumplimiento, 230.449 hermanos. 120.000 entre los niños de 12 a 17, 0.89. De 2 a 11, 159.288. Y entre las hermanas embarazadas, la meta del 40%, el 40% de la meta de 45.368. La población mayor de 30 años, el día de hoy ya llevamos un cumplimiento del 56.15% con las distintas vacunas. Hoy aplicamos Sputnik-Lyton, una sola dosis a más de 21.000 personas. Hemos venido aplicando todas las vacunas que hemos recibido, Covishil, AstraZeneca, Sputnik-V y avanzando. Ya llevamos el 56.15%, gracias a Dios, de la población mayor de 30 años. Bendiciones. Noticias 12, Gabriela Solórzano.